Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntarle al Tarot una pregunta muy específica. ¿Qué opinas sobre ti? No importa el vínculo, puede ser compañero, compañera de trabajo, amigo, amiga, ex, alguien que estés conociendo. ¿Qué opinas sobre vos? Es un interactivo donde vamos a usar estas tres opciones. Ya saben cómo es la metodología, si sos nuevo o nueva en el canal, tenés tres opciones. La primera, estrella azul, y viene otra vez el Tarot Rider White Rosa Cruz. Descansó el tiempo que tenía que descansar y ahora viene el ruido de nuevo. El original Rider White. Seguimos con la opción número 2, Nefertiti o Tarot Oshosen. Y también tenemos la opción número 3, que son caracoles o el Tarot viceversa, que es una mezcla del egipcio y del Rider White. ¿OK? Bien. Hoy, como vamos a hacer una pregunta así como de opinión, en fin, me pareció que estaba buenísimo integrar otra vez una carta de la calla. Así que para cada opción va a haber una calla, ya la saco. Mientras voy mezclando, gracias por todos los mensajes que me mandan en las redes. Si no contesto rápido, pues porque bueno, claramente está lleno de mensajes. Y bueno, por el apoyo que me dan en Facebook, en Instagram, en YouTube. Así que bueno, vamos a sacar. Bueno, opción número 1, Rosa Cruz, lo dejamos ahí. Andamos para allá. Arrancamos directo con la opción número 1, usa tu intuición, elegí el símbolo o el deck que más te llame la atención. O podés escuchar, ¿no? Las 3 opciones. Yo lo recomiendo realmente porque siempre algo vas a conectar con lo que estás pasando. Así que bueno. ¿Sí? Es el número 1. Primero voy a leer la calla para cada opción. ¿Quién eligió? Estrellita azul. Claridad. ¿OK? Aclara tu mente, pon orden a tu vida. Tiempo de encauzar tu energía con claridad hacia un propósito mayor. Ordena tus rutinas, dietas y hábitos. Meditar puede ser de gran ayuda en este momento de purificación y ordenamiento interior y exterior. Clara. Claridad. Buenísimo. Que lo tome para quien sea. Siempre está buena meditar, yo siempre lo recomiendo. Hoy estoy muy que se me lengua la traba. Igual ya saben que yo sigo adelante. Bueno, esto ya está súper, súper bien. Vamos a ver, ¿qué opinas sobre ti? Esta persona a la cual estás preguntando. ¿Qué opinas sobre ti? Nos vamos a leer al derecho. Vamos a seguir sacando. ¿Se ven? Sí. ¿Qué opina esta persona? Opción número 1. Bueno, la verdad que es muy loco si hay algo que siempre dije, bueno, para los que me siguen ya hace bastante, es que siempre que saco una carta extra, un oráculo, conecta instantáneamente con la lectura. Y bueno, eso es lo que estoy notando acá. Ok, bueno, opción número uno. ¿Qué veo acá? ¿Qué opinan estas personas sobre vos? Bueno, déjame decirte que acá se ven muchas emociones encontradas, ¿sí? Desde peleas, desde distanciamiento, desde distanciamiento prolongado. Yo creo que esta lectura recontraba para una expareja hace bastante, ¿sí? Y yo creo que todas esas situaciones que uno invierte tiempo, mente, en pensar en lo que pudo ser, en lo que no se dijo, en lo que se dijo, en lo que fuese, creo que las cartas muestran que tiene mucho que ver con las dudas que quedaron sobre esta situación, ¿sí? Y esas dudas no son recíprocas. O sea, quizás estás pensando, uy, si yo hubiese dicho esto, si no, si... Nada, es una persona que claramente está bastante redireccionada para otra situación, ¿sí? Se ve que esta persona sí se tomó en serio el tema de pasar página. Y estaría también teniendo como una sensación de que o le ocultaste cosas, o que hay cosas que no le dijiste. Ya saben que cuando en una lectura sale la luna, acá estamos viendo el lado oscuro de la luna, lo que no se ve a simple vista, lo que está oculto, ¿sí? Y bueno, claramente esta carta habla mucho sobre eso, sobre la situación que no se frentió, la situación que no se comunicó y se enteró por terceros, o... En fin. Muchos terceros habla acá. Yo creo que este distanciamiento para los dos es espectacular, y creo que esta persona ya estaría prácticamente con otra, ¿sí? ¿Qué opinas sobre ti que es preferible mantenerse así, porque sabe que enseguida se va a armar la discusión, el problema? Acá hay mucha gente involucrada, 1, 2, 3, 4, 5 personas. O sea, no es una relación tranquila, sana, a eso voy. Se ve mucha toxicidad. Acá está la relación tóxica. Así que te diría que te mantengas en plan meditación, ideas, mente en remojo, mucha agua bajo el puente. La única copa que me sale, que ya saben que las copas son los sentimientos y las emociones y todo eso, es cómo te haces la cabeza o te haces idea de algo de que ya no va. Hacerse ilusión por algo que no es recíproco. Así que, bueno, miren toda la data que tiró Raider White. Yo sabía que no me iba a desilusionar con este egg. Así que, bueno, opción número 1, eso opina sobre vos, sobre ti. Y un poquito más, un extra. Ok, vamos con la opción número 2, Nefertiti. Y no te olvides la carta que te saqué, o Yosén, la claridad. Poné en orden tu vida. Muy bien, vamos con Nefertiti. A ver, ¿qué dice Yosén y qué dice Akasha? Expansión, vamos. Ok, vamos con la expansión. A ver qué dice Nefert. Suelta viejas creencias y programas que ya no te resuenan. Busca los nuevos anhelos de tu alma y comienza a andar el camino. Que te lleve a su manifestación. Alinea tu mente y tu corazón a este llamado de transformación. Y verás cómo la expansión y el crecimiento fluye en tu vida. Guau, lo tomo para mí de una. Vamos por la expansión. Muy bien, vamos con los Yosén. ¿Qué opina sobre ti esta persona? Mientras empiezo a mezclar esta lectura, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español de YouTube. Que caigan las que caigan. Si sos de Facebook, unite a mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Y también tenés Instagram, si querés más data. Obviamente, Supernova-Tarot. Y el grupo de Facebook que quiero aclarar que solo puede ingresar gente que tenga más de un año en Facebook. Y foto de perfil. Bien. Todos esos datos están en la descripción del canal, abajo del video. Compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like y tu comentario que los leo siempre después que pasan por moderación. ¿Sí? Explotaron estas cartas, las vamos a poner a full. ¿Qué piensas sobre ti? ¿Qué opinas sobre ti? ¿Qué opinas sobre ti? ¿Qué opinas sobre ti? Bueno, acá se ve otra cosa, ¿sí? Ya saben que cuando sale la carta del rayo, que es la torre de los arcanos mayores, se habla sobre soltar, se habla sobre, no sé, pasar página, etcétera, ¿sí? Pero también tiene otros significados. Todos los decks tienen un dibujo diferente, pero siempre están mostrando dos personas que caen, que caen en la torre. Y eso significa una conexión, ¿sí? Significa que son dos personas que están conectadas, ¿ok? Acá se ve que, oh, hace poco se terminó una relación de alguna de las dos partes, o tuya, o de la otra persona, que hace poco la terminó. Y no fue, digamos, más allá de toda la situación que haya vivido, que eso no sale acá en la lectura. Sí sale que es una situación que terminó hace poco. Es algo que ya forma parte del pasado, ¿sí? Yo creo que esta persona tiene mucha receptividad en cuanto a la situación que estás creando con él o con ella. Y, bueno, si es un tema de socios o, no sé, compañero de trabajo, algo relacionado con un trabajo, ¿sí? Se ve que hay mucha confianza en ambos. Es mutua. Es como decir, confío al 100 desde día 1. Bueno, conexión, química, atracción, mucha fluidez, mucha agua en la lectura. Y ya saben que cuando las lecturas tienen agua es que hay sentimientos, hay emociones, hay compatibilidad, sinastría, todo. Sí, una bomba. Y sale encima la carta de los amantes ahí en el mío de la lectura, que es de donde tengo que redirigir todo. Así que claramente acá se ve que es una situación que hasta se genera con mucha inocencia, con mucha entrega, con muchas ganas de pasarla bien, donde se vive una situación simple y ordinaria, sin más generar algo que las dos personas están cómodas, que las dos personas viven una transformación, porque esto evoluciona ambas partes, ¿sí? Se ve que, bueno, es como que ambas partes estuvieron mucho tiempo así, con una satisfacción en cuanto a la vida, y ahora viene como lo bueno, te podría decir. Bueno, la carta de la expansión, claramente. Se ve viaje, se ve mucha espiritualidad. ¿Qué opinas sobre ti? ¿Qué opinas sobre vos? Todo lo que estoy diciendo, que hay una conexión, que están conectados, ¿sí? No solo de manera física, sino también espiritual. Y se ve que todo esto es como, podría decir, la situación que está divinamente guía, ¿ok? Mucha fe en esta situación. Por eso digo, puede darse que es alguien que estás conociendo, puede ser, no sé, alguien que estés conociendo en el trabajo, porque un colega, en fin, es una conexión fuerte, ¿sí? Y para los que son pareja, se ve que, bueno, claramente hay prosperidad, hay acá un terreno para asentar algo que realmente valga la pena. Así que opción número 2, esta vez Nefertiti la rompió. Bueno, siempre viene media picante, tirándola abajo, pero hoy vino súper la Nefer, una genia. Bueno, vamos con la opción número 3. Genial. Como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Y, obviamente, son lecturas para mayores de edad, ¿ok? Vamos con, acá ya primero, libre. Libre y encima sale el mar atrás y en la opción de los caracoles, no vamos tal. Bueno, vamos. Libre. Utiliza la magia de la risa para transmutar tu energía. Busca diversión, recreos, explora la vida como un niño. Ábrete a lo nuevo. Debes expandirte en cuerpo y alma, desde la curiosidad y las ganas de aprender por aprender. También lo tomo para mí. Se agarraba todo. Muy bien. Vamos ahí. Opción número 3. ¿Qué opinas sobre ti? Bueno, mientras mezclo, no me quería olvidar de saludar a la gente de Facebook. Saben que este video lo subo en YouTube y en Facebook, en estas dos plataformas. Y Facebook, la verdad que me saco la galera. Ya estamos en las 85.000 personas que siguen el canal y me dan su apoyo. Y nada. Estoy que no me la creo. Gracias por todo. Y, bueno, en cuanto a los videos que me estuvieron preguntando, la verdad que es bastante, bastante hacer el video. Porque, o sea, me emprendo ahí, fum, 100, 200 personas empiezan pa, 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 a mandar las preguntas. Y es como muy desgastante. Y que ya saben que no tengo moderadores en Facebook. Solo tengo moderadores en YouTube, en los videos de YouTube. Que ahí ellos sí me manejan todo el chat. Pero en Facebook no. Entonces, bueno, nada. No es un pedido de moderadores. Yo no quiero poner moderadores. Pero, bueno, por eso, próximamente voy a hacer un video. Dicho eso, para quien le importe. Listo. Mezcladas están. ¿Qué opinas sobre ti? Bueno, vamos a ver. Uy, se me cayó en las cartas. Ahí va. ¿Qué opinas sobre ti? Bueno, ya me sale ahí la primera que me tira el caballero de copas. Es el chico, chica, está. Que no da más de amor. A ver. Esta vamos a sacar así. Ok. Te ve como su complemento. Fuego y agua. Bueno. Uy. No. Imposible poner. Esta cámara va claramente a tener otro ángulo en el próximo video. Mil disculpas. No lo voy a cortar. Seguimos adelante. Como dije al principio, es una conexión muy fuerte. Acá se ve que esta persona tiene qué opina sobre vos y realmente tiene una opinión ya más relacionada a los sentimientos. Alguien nuevo que entró en tu vida o emociones nuevas. Mucha juventud, mucha alegría, muchas ganas de pasarla bien. También se ve que hay cierto nivel de espiritualidad donde claramente hay una conexión no solo así física, sexual, sino que también emocional. Y esa conexión se ve que está claramente, digamos, entregada. Porque, o sea, no que estás vos o esta persona entregada, sino que está entregada. O sea, puesta las cartas de la mesa. O sea, ya se entiende lo que está pasando, ¿sí? Entonces, al tener entendimiento, las cosas fluyan muy rápido y con buena onda. Para nada tóxico, para nada manipulador. Creo que está muy relacionado también al espíritu libre, a vivir, a tener nuevas vivencias que nutran y que para nada te hagan sentir mal o te hagan querer pasar un mal momento. Que no tiene nada que ver con el hecho de haber encontrado a alguien y tener que, bueno, claramente sentirse también uno libre, ¿sí? Así que, bueno, opción número 3, ¿qué opinas sobre ti? Cosas lindas. Cosas lindas. Es como decir, buenísimo, vamos a darle para más. Vamos a aprovechar el momento en que apareció esta persona y vamos a darle para adelante, ¿sí? A luchar por esto. Está buenísimo. Y creo que también, más allá de que le guste físicamente y la atracción y todo, que se nota que es súper fuerte. Creo que las situaciones que cada uno vivió hasta ahora son complemento perfecto para la unión que pueda haber. Así que, bueno, a ver, si es alguien que estás conociendo, genial. Sí, es una expareja que aparece también porque se ve que tiene ideas nuevas, frescas, renovadas y que ya no es la misma cizaña o el mismo tema. Y en cuanto a una relación de trabajo, yo diría que acá también habla mucho sobre nuevas ideas, nuevos proyectos y una fluidez económica súper, súper. Pero, o sea, acá no falta el dinero para nada, ¿sí? Bueno, bien, espero que les haya gustado esta lectura. Disculpen la desprolijidad de la cámara, pero, bueno, claramente no estoy cómoda haciendo la lectura así. Así que voy a volver a, como tenía antes, todo el setting. Así que, nada. Ya saben igual como soy. Gracias por igual permanecer acá en la familia Supernova. Espero que hayan conectado. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos muy prontito en otro interactivo. Hasta luego.